Este 19 de junio, el INITEL UNI presenta las experiencias de tres profesionales de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, quienes viajaron a Brasil, Francia y España para realizar pasantías en destacadas universidades, luego de haber ganado el concurso Movilización en CTI 2019, gracias al FONDESID, Unidad Ejecutora del CONCITEC. Este 19 de junio, los esperamos para poder compartir impresiones sobre esta pasantía que he tenido en la Universidad de Campinas. Está dirigido al público, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, profesionales de investigación y también para profesionales de la industria que quieran incursionar en investigación, específicamente en el área que yo domino que es electromagnetismo aplicado. Los esperamos entonces el 19. Para más información te invitamos puedas visitar nuestra página web y redes sociales, inscripciones aquí.